buenas noches amigos hoy os traigo un pequeño tipo un ritual para empezar ya bien el año vamos a necesitar un papel blanco yo en este caso que es lo que he puesto la palabra dinero vais a poner siete veces siete veces lo que queréis manifestar yo en este caso quiero manifestar dinero y lo escrito en color verde verde siete veces escribí siete veces directa tiene que ser directa la petición muy directa yo he puesto dinero vamos a coger este papel y lo vamos a poner debajo de nuestra almohada durante siete días veréis como a partir de esta noche es a partir de mañana ya veréis como poco a poco vais viendo cambios y aquí en mi caso tiene que llegar más dinero más abundancia pedirlo con mucha fe rellenarlo con mucha fe iros a dormir visualizando que ese dinero llega en mi caso es dinero lo que yo he pedido y veréis cómo se cumple vamos a por un 2023 maravilloso 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 Gracias.